Llorarás como yo lloré Es la purita verdad Todo mal que se hace en esta vida se paga Ay, ay, ay Llorarás como he llorado Sufrirás como he sufrido Muchos amores yo tengo para pasar buena vida Una sepa, otra sepa, otra sepa Como el agua que corre Una sepa, otra sepa, otra sepa Como el agua que corre Ay, 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 escucha Cuántas veces yo te he dicho No te enamores de mi amor Cuántas veces yo te he dicho No te ilusiones de mi amor A las sinceras les amo A las tramposas los dejo A las sinceras les amo A las tramposas los dejo Por eso pórtate bonito En el cielo las estrellas En el cielo las estrellas Corren unas, corren otras Así igualito soltero Quiero a una y otra 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 ¿Quién dice que no se goza? ¿Quién dice que no se goza? En la vida soltería En la vida soltería Sabiendo no aprovecharla Sabiendo no aprovecharla Mejor que el dueño se goza Mejor que el dueño se goza Eso es verdad Por eso no me caso Por eso no me caso Y ahí están los hermanos Lino Y San Rodríguez de Acuri Así bailamos en todo Por la banda Vamos hasta allá Sigue bailando Sigue gozando Ahora sí Eso sí Coge el carabellito Papi Chacorazón Dile que están tocando Los papis del Perú Somos Mercurio Internacional Así suavecito Mami Un poco más suave Un poco más suave Ahí 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 No más ¡Gracias!